Por un caudalambiental mínimo, el río arriba. Dejar el río seco no es legal. Dejar el río seco no es legal. En la cuantidad más seco, a pasar por rin aceite, por almocho el día zailá, por almocho el día zailá, que lo vuelvo a repetir. Ninguno de los tres pueblos, menor el río fluir, el agua que se desvía, el agua que se desvía, a la entrada al monarquí. Se la llevan para el balsas, derechite su señor. Bueno, intenten el derecho, 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 dejando el río seco. Se la llevan para el balsas, derechite su señor. Bueno, intenten el derecho, 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 dejando el río seco. Y no, intenten el derecho, pero no hay que ir con el balsas. Y no hay que ir con el balsas. Pero no hay que ir con el balsas. Gracias.